hola qué tal muy buenas para todos y bienvenidos al capítulo número 4 de wafsen 2 shadow of the colossus con problemas ahorita para entrar al streaming pero ya parecer ya los acabo de solucionar quiero admirar así ya está entrando saludos a muchas gracias para todos los que sintonizaron ayer el capítulo número 3 después de tanto tiempo y a lo largo de toda esta transmisión explicarle las razones y los motivos de los cuales lo hice voy a poner un poco el celular a mirar quiero mirar a ver si ya está entrando quiero mirar también a ver si ya si ya estoy acá en el juego porque no me salió ahorita nada me voy a preguntar un segundo ah no me diga que está fallando la transmisión no me diga 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 eso y ahora qué a ver what the hell man la transmisión está entrando ahora me está formando problema la transmisión solucioné el problema de grabar y ahora se me jodan las transmisiones no me diga no me diga no me digan qué carajo no me diga 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 que está todo lo que... donde está todo lo que está todo lo que queda ya está todo lo que queda que anyway Ah joder y ahora por qué no entra esta vaina Ah porque aquí es cero weón Era por eso jaja Bueno ahora si creo que ya esta entrando el gameplay entonces voy a probar Ahora si ahora si yo no se por qué puse dos ahí Bueno ahora si vamos a probar ahora si si entra y no hay caídas ni nada Como decía muchas gracias a los que sintonizaron bienvenidos de nuevo al canal Checkmate Exo vamos a probar si ya me funciona si ya no ya como se pueden dar cuenta no tengo Las caídas de ayer ni la cámara tampoco me tocó configurar todo desde un inicio Ehh Que es esto Puras cartas Quiero mirar a ver si si me entra el juego Si como se pueden dar cuenta también modifique el juego Es decir que Que lo que me estaba jodiendo era una Uy mierda naves Y como voy a rotar todo esto Y como voy a rotar todo esto Ese como ay Chata madre me van a matar Marete Listo Salvemoslo por si las dudas Y pienso que ya esta corriendo mejor esto Ehh si lo que hice fue modificar muchas cosas del programa Que es esto Ah la ganzúa esta de las ganzúas Y listo Joder 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 que es esto Otra ganzúa esta ya Bueno me mataron Pua puta Y si como se pueden dar cuenta Pues ya esta tengo sincronizado el audio Ya entra mas rapido Todo Esa fue una lucha Ok cargamos esta armita ya Me acabaron las salas Pua puta no me mataron carajo quede mal permítanme un segundo chicos quiero mirar si ya está perfecta la transmisión está perfecta la transmisión y ahora sí ojalá he probado otro juego y ojalá me sirva el otro juego también a ver pucha no pero como bien que mal salvado para que me ha salvado que me han salvado no pero es que es una parte horrible y bueno ya tengo una mejor si ya me corre mejor todo era el bitrate del lugar y ahora qué hago si tengo que que me dé otro otro autosave porque la verdad que no autosave baila mucho las manos si entra todo más rápido y por qué y por me molesté a ver y por qué me deja si tocó acá entonces espere ubicamos esto y ahora sí dejamos que cargamos las la misma arma se mejor ya se ve todo bien joder 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 que ya si no fue el que algo no pero ya me van a matar acá otra vez o qué joder creo que tengo una granada sí qué pasó ay no por qué llegaste amigo eres la sal eres la sal por qué está jugando peor de lo que juega gracioso pero qué es lo que me está dando qué es lo que coño me está dando no voy a correr de acá voy a correr de acá qué es lo que me está dando a ver ahora un robot de mierda uy no ya qué brachicota lo que se presenta si claro ya me tocó configurar todo esto otra vez y se nota se nota se nota se nota uy carajo ahora sí esta es una transmisión indignable ya está tengo todo esto a 60 frames y todo oh my god este man ya está en el otro lado y si como les digo bueno aquí tenemos a la persona que me va a ayudar a la idea como es que se llama el nombre del primer juego en la historia de los videojuegos amigo turo champ turo champ y era un juego de jerez y ahí viene el checkmate y el éxito viene de salida que es en latín entonces salía al hacke oh anillo de matrimonio que hija de puta y ahí viene el nombre del canal no básicamente se puede interpretar de varios modos salir de la rutina salir de un mal momento oh my god y bueno ese es el origen de este nombre no oh demonios y ahí fue madre no 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 joder 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 ese nivel de dificultad antes del más del hard del más difícil es infernal joder bueno si como ya se pueden dar cuenta por lo menos ya el juego corre mejor la calidad del juego está mejor y que carajo uy la mierda mierda quien era su hijo quien era su hijo esa es la abuela de Uribe uuuu 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 el mago uuuu que demonios así es el man el el que hacía ahí el abogado claro están ahí haciéndose el los del juicio que? si si ahí está pero que coño me siento como en Daredevil gracias guay 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 concha tu madre como lo del juicio de nuremberg No, pero eso es muy estúpido ¿Cómo van a hacer ¿Cómo van a dejar de entrar otro? Como duelen las manos Qué planzazo Quedé un poco blanco en la imagen Del gameplay de TechSwing ¿Dónde llora? ¿Se lo golpe? Quiero pegarle algo ¡Joder! Pero tan realista ¡Fuck! ¿Y ahora qué? ¡Hue puta! ¡Hue puta! ¡Ay, ay, ay! La parte difícil Es que se va a ir a la garaje ¡Hey! ¡Solvete! ¡Solvete la puerta! ¡Hue puta atacó! ¡Hue puta! 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 ¿Qué horas? ¡Pum! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Está bien asquerosa! ¿Cuál es peor que un payaso? ¡Ay! ¡Concha tu madre! Mejor que tu boca Eso me recuerda a mucho Bioshock también ¡Hija loca! ¡Ay, mierda! Voy a ir allá ahora Y me juntaré en la divertida ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! Se están matando a todos Bueno, ¿y ahora qué? Vamos a ver la cinemática que logra En el juicio Bueno, ¿pa' qué? Pero... Infraestructura, eso sí Muy bien hecha ¿Qué más? ¿William Joseph? William José No, pero qué juez Se lo tomó un poquito Suavecito, ¿no? ¿Y qué, ya? ¿La ejecución es ya o qué? Free yourself ¿Y cómo, hijo de putas? ¿Y cómo? Ah, está la escena del juzgado No, me mataron muy fácil No, es que en este nivel de dificultad Que estoy Que es antes de Del infernal Me mataron muy rápido Me voy a salir de ese rincón Concha de tu madre Vamos a salvarlo acá Va a tocar salvarlo acá Y que se vengan por mí Bueno, sirvió un entrenamiento Que tuve para Para probar No tenía balas Y me mató el juez No No Que vena tan trucha Este nivel Está un asco La puta Me dieron Uy No Se ven Está brava Es que les pego balazos Y no les hago nada Muérase No 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 les hago nada No les hago nada Es que Les doy balazos Y balazos Y no los mato Joder Ya tengo armadura Ya tengo armadura Por lo menos Que pucha Nada 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 Hasta armas Está mejor Joder 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 Salvemoslo acá Salvemoslo acá No pero así Me quitaran todas mis armas Yo tenía muy buenas armas No Que me está disparando Y anda acá Venga de acá Quien sigue Quien sigue Putos Quien sigue Putos Quien viene Tengo que correr De un lado A otro Uy Esto es Infernal Pero bueno Yo voy matando A todos Joder Uy Hijo de puta Me esperó Con la Vámosle Vamos Ahí tengo La salvada Vamos 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 Ya tengo Doble munición Salvámoslo Vamos Me van a encontrar Cebolito Muere Aquí se me arma y es que mira esto esta gente, no maldición ah puta, esta bravísimo, esto esta bravísimo, es que vienen con el arma que me gusta maldita se llama, ahí viene ahí viene más, ahí viene más concha de tu madre puta ah amigo fue rabia aquí se tocó como Scarface parce pura bala, pura bala, pura bala tocó como Scarface hermano, bala lo loco, bala lo loco ya ya uy maldita sea, pero ya lo he salvado demonios uy no queda un pedazo de paila a ver vamos yo puedo salir, puedo salir de esto, puedo salir de esto uy pero es que estos manes que tienen ahí ya salí, ya he roto esos dos y ya gano le he roto esos dos y ya gano, por dios vamos vamos ay, hay para curarme, joder a ver a ver, a ver, vamos, vamos puedo hacerlo, puedo hacerlo es que si pudiera coger las armas de ellos, pero no pero no oh puta oh puta me quedan un pedazo horrendo ahí esta esta arma salvémoslo, salvémoslo acá ah, es que yo no puedo currar ok me quisiera el famoso pedazo que sale en los gameplays joder huepucha y como voy a ganarles ah 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 este tipo se agarra hermano y ahora que hago como lo voy a ganar uy no, no le hacen nada y como piensan que les voy a ganar joder mierda y porque se esta congelando esto, a ver cuál es el arma, cuál es el arma, cuál es el arma, cuál es el arma, cuál es el arma muerete uy nooo, uy nooo, uy nooo, uy nooo, y porque se no esta corriendo 1080p, ok a ver ahora sí a ver, ahora sí vamos carga, carga, carga vamos-, vamos vamos-, vamos salva-, salvalo ¡Fuera! ¡Nuichi me mató! Esto está salvaje Esto está salvaje No tengo más escudos, parce ¡Hijo de puta! ¿Quién me está dando? ¡Uy! ¡Nuestro! ¡Está pre-infernal! ¡Ah! ¡Por detrás! ¡Hijo de perra! Ya sé quién fue No, eso está pero cerdo ¡Cogí el arma! ¡Cogí el arma! ¡Uy! ¡Quién fue eso! ¿Quién hizo eso? Vamos a salvarlo acá ¡No! ¡Qué mano de muerte! ¡Eso me han matado! ¡Concha de tu madre! ¡Ah! ¡Fue este puto! ¡Ah! ¡Esto está una mierda! ¡Esto está una mierda! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cómo pretenden que los voy a derrotar! ¡Joder! ¡Me mató un pinche perro que ni se pudo! ¡Cuán maldito delay! ¡Maldita sea! ¡Amenudable que este man corre mucho! ¡Eso sí no! ¡Amenudable que este man corre! acá Uy, esto está bravo ahi estas vio puto maldición vamos tienen que armar, que me cure noooo todo eso que corripana ay no 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 esto esta una mierda esto esta una mierda esto esta una mierda esto esta una mierda esperen un segundo chicos porque me voy a tomar un poquito de aire es que esto esta un desastre por dios por dios aqui me esta dando, aqui me esta dando con uy huepucha estos audífonos ahi poder eso era lo que me tiraban puto ah ahora si lo puedo utilizar, pero que pasa porque se quedo quieto listo salvemoslo ahi podía hacer eso desde un principio bueno a ver ouch uy hueputa uy hueputa que esto era como me mataban no? esto esta muy bravo parce ahi y ahi 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 y ahi 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 puto, puto, puto ay dios santo ah, me tiraron una bomba aca puta no, maldita, esa inteligencia artificial también se agarra ay dios santo maldita quemonos aca quemonos aca bomba salvámoslo aca que sea lo que debilene quiera puta no, maldita sea, pero me están tirando bombas en todo lado hermano a ver uy no maldita sea, si el juego corre rápido no salvámoslo por si las dudas aca que se me venga el robot no 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 iba bien iba bien iba bien iba bien iba bien no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 la cabeza qué demonios qué es esto qué es esto inspector gadget oh my god ay sagrado rostro qué es esto futurama versión nazi qué coño es esto por dios eso está muy ficticio concha de tu madre y ahora pero qué si es futurama qué coño o sea que vendría siendo un cyborg este man si hay un delay de ocho segundos diez segundos yo creo que este a ver the constrictor will compress your tors allowing you to enter into narrow spaces y qué tal este este me suena y este cuál es no yo creo que va a ser el battle walker ay cuál es cojo cuál es cojo el de la mujer no a mí me gusta ser cuerpo a cuerpo maldita sea te puedo escoger el de la mujer este juego está una chimba yo no me esperaba esto por qué no lo quemaron ni ya pues se ha más preguntas que respuestas incluso filosóficas nos está muy paila en serio es como una especie de cyborg ahora demonios qué es esto pero qué demonios joder no sé ni qué pensar en esto pero qué demonios sí por favor póngase algo porque sé tétricos lo mismo que le pasó al gato ese qué raro el vuelo activa el man qué botón qué botón No, no, esto conecta tu cabeza con tu cuerpo, es muy importante no confiarlo con esto. Ahora, podrías sentir alguna sensación extraña, no te preocupes, es normal. Pero déjame saber si algo más que ocurre desde el lado de tu cabeza, intentando rejeitar tu cuerpo nuevo, algo así. ¡Es duro! ¡Mex! 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 ¡Que chima! ¿Pareces un bebé gigante? ¡Mex! Ok 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 Ah, se puede atravesar puertas. Bueno, espere que cojo cosas. A ver Oh, si, me encanta este poder. Yes Ok 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 Yo tengo que probar esta moda en varios lados o que? ¿y dónde más lo pruebo? ¿abajo? ¿sí hay que entrar acá, no? ¿y cuánto tiempo llevo de juego?, esa sería la pregunta del millón, una hora una orilla bueno, ¿y ahora qué hago? uy, sí, ahora siento que corro más rápido ¿qué? ¿y todo? ¿qué suda? no sé ni lo que tengo que hacer, joder oh, sí puedo golpear a los mariconchos yo tenía la otra arma, no sé por qué no me aparece, aquí está, listo ¿dónde está mi parte? ¿dónde está mi parte para upgradear arma? acá está, listo, sí señor ¿cuál es la arma que yo tengo nueva? esta, quiero mejorarlo sí, tengo que aumentarle la capacidad, quiero volverla más fuerte listo ¿y ahora? listo, entrenamiento ah, ¿está para entrenar o qué?, qué chimba eso es una chimba, papá eso es una chimba, en serio voy a ir aquí por mi armadura me toca a ver aquí está ah, claro, porque no tengo la armadura nueva, pero yo, ¿será que me va a ganar o qué? ahora con Grace, ¿dónde está Grace? está por acá dejar pasar sí, pero que me da una armadura, ¿por qué así se velo? como grave ah, razón, bueno siempre se me olvidó, ¿dónde está Grace? ahí está a ver ay, hijo de madre vaya sorpresita de juego ay, marica estar rara, ¿sabia? ah, el muerto ah, mierda a ver a ver que verá tan pa' el alterado ¿qué? mierda no me va a armadura se les vinieron ay, 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 ay se vino a tocar el saxofón es una larga es una larga wow si es que me siento una puta película oh, mierda oh, mierda oh, oh estoy listo que nunca estoy listo de que nunca un desesperado como un f***o freight eres un f***o freight ahora, antes de llegar a Nueva Orleans voy a ver un rápido detour hacia Manhattan ¿qué? ¿quieres leer la misión? activar la mapa de guerra y arreglar la información para los distritos de Manhattan no, creo que que sea así de fácil la verdad a ver a ver se leque si tenemos Manhattan ahí fuimos para Manhattan, fuimos para Times Square al helicóptero, es la primera vez que lo veo nada mal es que me recuerda mucho a Matrix pero digo yo, no será muy peligroso que ese maricón vaya sin la armadura o será que ya la tiene por eso lo manda para allá listo hay radiación, no sé qué me he hecho de tomar ah bueno ok joder, pero como me van a mandar un lugar de radiación y no me dan un traje, por dios eso es una abuela, parza hasta aquí abajo, aquí abajo y ah bueno si, me voy por el traje entonces, por lo visto no 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 Que baila de escenario, que baila, que baila. Ok, menos mal me di cuenta de la puerta como era. Tienes que encontrar tu camino a la puerta. Ay, una alarma, concha de tu madre. Joder, joder. Ya que salvémoslo así porque hay que más. Bien. Listo. Listo, listo, listo. Uy. Este es mi arma maravillosa. No le quedan balas concha de tu madre. Así es. Entonces. Entonces. No le quedan balas. No le quedan balas. No le quedan balas. No le quedan balas. Oh, sí. Y. Perfecto. Perfecto. Tampoco. No le quedan balas. 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 Por acá. No le quedan balas. Que pasa, porque siempre se queda así como bloqueado, o sea que con esta arma no puedo hacer ese poder, esa es la desventaja, en fin, vamos. Por aquí fue donde yo pasé, vamos por donde putas es, vamos a ver, entonces por la izquierda. Por acá, si es por acá. Si lo vemos acá que se me hace muy solo. No va a ser tan cierto, a ver. Joder, es por acá. Joder. Bala, bala. No tengo más. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Estás esperando acá, no puto? Ok, y ahora que? Me quito toda la puta salud. Vamos a rezar porque no tengo salud por imbécil. Me estaba esperando el campo. Son camperos. Me están esperando. Por la espalda, puto. ¿Dónde están? No los vi. Por más que con esta arma no puedo correr. ¿Dónde estabas, puto? ¿Dónde estabas? Acá estabas, puto. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? No, me va a tocar quitar esa arma. ¿Qué es esa mierda? ¿Es como un dinosaurio? Joder. No. 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 No, no. No. Yo me estoy devolviendo, ¿dónde me hubiera? Es que esta arma tan pesada no puedo correr. A ver, a ver, a ver. Es por acá. Oye, 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 hijo de puta. No, se cierran las puertas, hijo de puta. Y te la fuego y todo. Nooo. Lo que va a tocar es correr. Deshacerba esta arma. Listo. Vamos por acá. Vamos por acá. Oye, hijo, oye, oye, oye. Uy, madre, ¿y ahora qué? Ahí va, por acá. Joder. Joder, joder, joder. ¿Esa mierda no queda acá o sí? Te voy a saltar por encima. Uy, sí tocaba correr. A ver. Los alarmas, huepucha. No nos tengo saludar así. Uy, no. No. ¿Qué fue eso? No, este juego sí a veces se agarra en lo ilógico. 2-7 en burlas. Cuecoño? brindados del orto vamos a lo verlo acá ¡Suscríbete! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oy! ¡Un enigma! ¡Listo ya! ¡Salvemos a los bosses! Si me llega un robot de mierdas que siempre me jode es esto la bomba que creo la pasa que desastre listo ahí está y ahora porque está así el cuervo y nazis born in a barn la radiación y y y y y y ¿Quién es que? Está a la derecha y a la derecha ¡Vacá! ¡Descá! 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 ¡Vacá! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Ah! ¡Ah! Ok Ok Aquí es verdad que me maten, ¿no? ¡Uy! Joder ¿Qué viene? Joder, lo sabía Me mataron, por puta Maldición Pero las muñecas inmundamente Aquí no hay armas ni nada O sea, esto es sobrevivir como sea ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Me cayó? ¿Y yo cómo voy a sobrevivir esto? ¡No! Será correrles A ver Bueno, no va a poder ¿Dónde está? ¿Dónde está el otro? Joder, no me mataron Joder, pero ¿qué pasó? Joder, pero ¿qué pasó? ¡Bravísima! ¡Bravísima! ¡Y ahora como los mato! Pero dijo que los podían vestir Y nada ¿Por qué se está atrabando tanto? ¿Por qué se está atrabando tanta caña? ¿Por qué se está atrabando tanta caña? ¿Por qué se está atrabando tanto caña? ¡Nada puto! Sobreviva Alex, sobreviva, sobreviva, sobreviva Uy Que sobrevivida tan brava Listo Madre santísima No se como lo dice Chao Maldito Terminator Pero es que como me mandan ahí Sin una armadura O sin un traje antirradiación Es que son unos genios en serio Si saben que Manhattan se ha vuelto un mierda Por la radiación Este juego se pasa como ilógico Pero bueno Bonita la parte que se quería empezar a trabar Pero solo fue un poco Así que bien, lo logré Ay, tío Ay, mierda Y lo mataron Lo mataron No jodas Coño No creo ¿Qué pasó? ¿Qué cambio? Qué cambia eso De personalidad incluso ¿Qué es tan raro? ¿Qué coño? Estos científicos A veces sí están Pero zafados De un tornillo Toma su regalito Y ahora haga algo hermano Bueno y ahora Mira donde Grace Otras Pero que la ven ahí Con Grace Un segundito Y cerrar esto acá Que yo no sé ni cuánto Llevo a esto Sí, hora y media Ya Hora y media Ah, qué jueguito Qué jueguito Me están dando Pero en la mula En el sueño Hunting over commanders Pero yo tengo que ir Donde Grace Siempre se me olvida Donde es Grace Siempre, siempre ¿Y acá qué es? Set slab Shooting range Eh, aquí está No, ahí con A ver Qué edad Qué edad Qué edad Así la morena Uy, juegupucha Hacemos ejercicio que uno Ay, mierda El niñito A ver Qué tiene preparado A ver ¿Qué edad ¿Y qué edad De la calle Tiene que dar De la calle De la calle De la calle Ah, madre mía ¿Quién te dice ¿Quién te dice qué tan loco a ver qué coño a tocar ya bueno ya no tengo ni siquiera casi de ley como antes es muy poco porque no sé que algo iba a ver ahí qué es eso no me digan qué no me digan qué qué coño qué coño qué coño no sé ni qué es una buena de cosas que ni siquiera sé qué decir o qué pensar the fuck que los veía uy qué es eso qué demonios aló aló disney fumado disney no a ver en la armadura hermano tanto que ustedes armaduren no le dan algo similar y claro en esa parte es más difícil porque tengo menos defensa y más protección esos putos pegan más duro no vamos a ver con qué salen sé qué mis armas no no tengo bala parque sesenta y uno cuantos años ha pasado qué pasó mierda cocodrilo joder no toca es cambiar de armas ya está a ver a ver qué hay por acá no puedo travesar eso no qué 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 y por aquí que no hay nada otra carta uy la la guerra qué que es ese sonido joder joder Ya me perdí, ¿dónde era? Por acá Pum Vamos a salvarlo acá A ver qué tal Qué mierda rara va a haber Ahí muero, se me gusta No acepto Uh Mierda Naves Joder, no era eso, no Creo Vamos a salvarlo acá, ahora sí Yo creo que la vas salvando más que jugando Jejeje Pero vamos a ver No, ya me vieron, concha de tu madre Mierda Por detrás, no, puto Uy, no Me fue muy De muy De muy De muy De muy De muy Avión No Tengo que ser menos Más Menos Y ¿Por qué se me van a encargar? O sea que están bien las pesadas este escenario ¿Quién me vio? Ah ¿Qué es lo que suena? Ah, está ahí Poder Se lo muevo la casa, se lo muevo la casa Aquí viene, aquí viene, concha de tu madre Mierda Mierda Me vio Venga Vengan, vengan, putos Ah, juepucha, juepucha Este peso está bravito Este peso está bravito Ah En fin, en fin Vamos a jugar ¿Será que me he mirado o qué pasa a la derecha? Espera, a ver Por eso No me ha escuchado No me escucho No, no me ha escucho Se lo muevo así No me ha escuchado No me ha escuchado Si no me ha enseñado la acera hijopucha Ah no, no es No es Acá ¿Qué es lo que puta suena, parcio? A ver Mira, me pillaron Mira, me pillaron ¿Qué es tu madre? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Ah bueno, pase de ahí ¿Qué coño? Ah bueno, pero es que ya los de las alarmas que es lo importante ¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Me mataron con un ché de tu madre! ¡Joder! A ver si no pasó de acá, aquí quedamos chicos. Ya, ahora la mano y todo. A ver. ¡No! ¿Para qué me paré? ¿Para qué me paré? ¿Por qué me paré? ¿Por qué me paré? ¿Por qué me paré? ¿Por qué me paré? A ver. A ver, a ver. Estaba agachado. Yo pensé que estaba parado. Por eso me... Primero que no era. ¡Muchas, a ver. ¡Blazcovice, asistir por el nuevo abieralario de la red USA! ¡To lo que se os señora Birdy se llama! ¡ANTO los de 만나, los de los de nosotras! ¡Americaine de blanco! ¿Qué es un dólar hoy en día? ¡Coye! ¡Coye! ¿Qué es esa vaina? Joder, no se trae, no se trae. No, parce. Y ahora... Y ahora... Creo que aquí se va a quedar este gameplay. No, es que ha pasado tanto, ha pasado tanto, ha pasado tanto en tan poco tiempo. A ver... Es que lo ven que no sé dónde coger, parce. ¡Súbete, súbete, súbete! Me mataron. ¡Ay, quedé atrapado! ¡No! Y ahora no sé qué hacer. La verdad, no sé qué hacer ahora. No sé ni pan de coger. ¡Mierda, mierda, mierda! Bueno, a ver... Ahí tengo que coger. Ahora... Siga acá. Mierda. 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 ¡Estoy atrapado acá! ¡Salte, salte, Alex! ¡Mierda! 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 Dice que coja el fondo al... al frente, pero ¿cómo? A ver... American Bank, ok. Vamos allá. Vamos allá. Es aquí al frente. ¿Dónde están todos esos hueones? ¡Naaaaaah! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Queda atrapado. Solo es el banco. Vamos, Alex. Solo es el banco. Y ya terminamos esta tochada. Vamos. 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 A ver. ¡Gracias! Nooo Alex. Nooo. Estoy ahí. Estoy ahi. Estoy ahi. Estoy ahi. Estoy AHI. joder. A ver. A ver si es acá Concha de tu madre Ajo puta Ahí va bien No sé que si es por la izquierda por el agua No, esto está un desastre Vamos, vamos, vamos Si no, si aquí, acá Sí, para pasar Uy, el dinosaurio me mató O lo que sea Vamos, 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 vamos Aquí igual tengo que matarlos o qué A ver Es que me matan muy rápido No duró ni 30 segundos Ni 10 segundos Vivo Puta, puta, puta Coche, 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 coche Coche, coche, coche Coche, coche, coche Coche, 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 coche Por acá, sí No Ya había pasado, joder No, 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 no Bueno, ya sé por lo menos cómo es Ya sé por lo menos cómo es Maldita entrada del bus Era todo eso nomás Mierda Vamos, vamos otra vez Todo, no, todo, no, todo, no Todo, no, todo, no Y joder Ay, mierda Y ahora Ah, bonita Ahora hay que quedar ahí No, uy, ahora Bueno, vamos, vamos a terminar esto Vamos Terminar el episodio de hoy Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Ah, me mataron Es que no tengo armas buenas Damn it Vamos Alex, vamos, vamos, vamos Qué pedacito Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos uy no marica y como la voy a derrotar fuck que lo que tengo que hacer voy a mirar la misión primero a ver si no dejamos hasta acá ah no que salvaje no yo me quedé sin mural ya me quedé sin mural para esto a ver si les puedo ganar, es que no tengo ni salud ni armas ni nada no a ver bueno dos están ahí joder joder salmó los a la mosca que no me pasa nada no 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 Listo. Y ahora... Podría cargar, no? Problema de energía. Ah, que cagada. ¿Por dónde tengo que ir? A derecho. Uy, menos mal que lo encontré y lo maté ahí. Ah, que bien, que bien puedo cargarlo. Aquí se va a poder pasar, yo creo. ¿Y ahora por dónde? Sí. Ajá. Listo muchachos. Aquí lo vamos a salvar. Muchas gracias por la compañía. Mierda. Hay que quedarme acá. La embarré, la embarré. La embarré, aunque ya la salvé. Muchas gracias por la compañía, por estar ahí. Pendientes de más gameplays en el canal. Y nada, pues ya por lo menos una mejor experiencia de juego. Y sobre todo, pues, tratando de avanzar en la medida de tratar de ganar la guerra y matar más y más y más y más nazis. Que cuídense. Hasta pronto. Que estén muy bien. Y pendientes de más gameplays de Wolfenstein 2. Hasta luego. Hasta la próxima. Que estén muy bien. Bye bye. Bye bye.